Ya te corto yo el tráfico, mora, no te preocupes. Lo hace de Udeichengoa. No, te dejo a ti el trabajo. Ahí bien. Uy, ahí está. Tengo que estar aquí de Udeichengoa. Cuidado, que este viene para aquí, eh. ¿Aquí, mira? ¿Aquí, mira? Si. Yo esta, me veo para... Aquí, ¿en sombra? Si, mejor, el sol. Vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se tira lo máximo por su lado, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ya le he visto ahí, ¿no? Ah, ah, ah. ¡Oh, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú quiero, pinto, pinto! ¡Está bonita! ¡Uy, Dios mío! ¡No me pinta dezinarlo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.